Hola amigos, ¿qué tal? Soy Oscar Tengo nueve añitos, una casa por algún lugar Y siete hermanitos, les cuento que me gusta jugar Pero juego poquito, en la calle que hoy es mi hogar Come más los mosquitos, no se asusten señor por favor No se asusten, no muerdo, no ladro Aunque a veces mi panza me dice Oscarcito, tenemos que masticar algo Lo que traigo en la mano es pa' usted Me dijeron que este es un santito Rézele a ver si usted tiene suerte Y si no le molesta, le pido un pesito Ay, Oscarcito Cómo brillan tus ojitos Ay, Oscarcito Siempre sucias las manitos Donde hay un cacho de sol Para poder calentar A tu dulce corazón Que no se quiere apagar Casi siempre que entro a algún bar Los mozos me sacan a patadas Pero uno se vuelve más pillo Y puede rescatar algún par de tostadas Que después se comparten señor Se comparten con algún amigo Y si no hay ni una amiga Jalamos para que el estómago No haga más ruido También tengo un hermano mayor Pero a ese mucho no lo veo Aparece muy de vez en cuando Si la policía no lo anda buscando De papá en mi noticia señor Mamá cuenta que nos parecemos Se fundirá a buscar el futuro Que según nos dicen todos merecemos Ay, Oscarcito Cómo brillan tus ojitos Ay, Oscarcito Siempre sucias las manitos Siempre sucias las manitos Donde hay un cacho de sol Para poder calentar A tu dulce corazón Que no se quiere apagar Esta noche es en constitución Otras tantas aguanto en retiro Yo prefiero no tener colchón A que un cura se pase de vivo conmigo Y ahora me voy para otro vagón La otra vez me comí una paliza Por colgarme con una señora Que no tenía plata y me dio su sonrisa Ay, Oscarcito Cómo brillan tus ojitos Ay, Oscarcito Siempre sucias las manitos Siempre sucias las manitos Donde hay un cacho de sol Para poder calentar A tu dulce corazón Que no se quiere apagar Ay, Oscarcito Vení a jugar un poquito Ay, Oscarcito Como un duende chiquitito Como un duende chiquitito De estación en estación Vas buscando calentar A tu dulce corazón Que no se quiere apagar Ay, Oscarcito Ay, Oscarcito Ay, Oscarcito Que no se quiere apagar Que no se quiere apagar Ay, Oscarcito Ay, Oscarcito Ay, Oscarcito Ay, Oscarcito Ay, Oscarcito Gracias por ver el video Gracias por ver el video